Sube a mi barca a navegar Siente mi corazón palpitar Por ti lloran los sauces Libre el río que va al mar Tu voz llena mi alma Que por ti está encantada Tus labios como el fuego Que me queman sin cesar Ay corazón enamorado Sin ti las rosas Se marchitan de pena Y las olas me recuerdan Tu mirar Ríe Dejemos la ciudad Y a su manto negro De pobreza y soledad Volvamos a la tierra De inocencia ilusionada Valles, ríos y montañas Arco iris de bondad Canta Palomas volarán Ya no llueve en tus ojos El sol despertará Tu cuerpo entre mis manos Amantes enamorados Amantes enamorados Que de todo el mundo Quieren escapar Ay corazón enamorado Sin ti las rosas Se marchitan de pena Y las olas me recuerdan Tu mirar Sin ti las rosas Se marchitan de pena Y las hojas en el viento Me recuerdan tu mirar Me recuerdan tu mirar Con mi amor No llueve en tus ojos 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 Se marchan de pena Gracias.